Es mi destino vivir así, triste agonía, vivir sin ti. Me siento perdida en este mundo y mi último fracaso será tu amor. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que sentí. En mi agonia de vivir lejos de ti, llorando estoy. Tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor.